Mi nombre es Mario Vega, pensé que voy a interpretar el cinema Siento en el Core de Don Audi. Siento en el Core de Don Audi. Siento en el Core de Don Audi. Mi nombre es Mario Vega, pensé que voy a interpretar, se llama Perfilia, de Alberto Domínguez. Siento en el Core de Don Audi. Solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y separarán. Mujer, si puedes tu mundo sanar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, desperto del corazón, la fe se estrella ha visto llorar, la perfilia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo llamar. Para que quiero otro beso si tus labios no me quieren besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura vendrás, qué lejos estás de mí? Mujer, si puedes tu mundo sanar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, desperto del corazón, las veces que uno ha visto llorar, la perfilia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo llamar. También quiero otro beso si tus labios no me quieren besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura vendrás, qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe? Ya no te compromkon. ¿Quién sabe qué aventura vendrás, qué te drogas vendrás. Ya no teelinou huyendo la de lo wall starración del cielo del cielo.